Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y en el video de hoy quiero compartirles 4 recetas super fáciles para hacer slime sin usar borax. Así que si te gusta este tipo de videos, te invito a que te quedes viendo este. Para el primer slime que llamaré confeti, aunque mis hijas lo llamaron sprinkles como chispitas, voy a usar un poco de pegante escolar transparente. Luego le voy a agregar a este pegante una pizquita de bicarbonato sódico o soda. Ahora para hacerlo multicolor voy a utilizar estas mostacillas que tengo hace rato por ahí que la verdad es que nunca aprendí a colocarles y bueno para algo me iban a servir. Voy a colocar los colores que más me gusten, en este caso pues ustedes pueden ver los colores que estoy utilizando. Voy a mezclar con el pegante antes del siguiente paso. Y el siguiente paso consiste en agregarle un poco de líquido para lentes de contacto o líquido para lentillas como le dicen en otros lugares. Voy a agregar poco a poco y voy a empezar a revolver. Si después de un ratito de estar revolviendo veo que todavía no se forma el slime, voy a utilizar otro poquito más. Es importante que agregues poco a poco para que no vaya a ser demasiado al final. Si pueden ver en este caso mi hija me está ayudando a revolver o a mezclar porque está muy desesperada por su slime. Y yo lo que voy a hacer mientras ella me ayuda a mezclar es tomar un poquito más de líquido para lentes de contacto y lo voy a agregar. Como pueden darse cuenta el slime casi casi que inmediatamente se empieza a formar. Ahora lo que tengo que hacer es mezclar y empezar a manipularlo con mis manos. Como pueden darse cuenta al principio se siente pegajosito. Pero a medida de que vamos amasando y amasando esto va tomando una consistencia más durita, más chévere de manejar. Y bueno, este es el resultado. Pueden escuchar cómo se sienten las pelotitas. Se siente súper rico en la mano, es súper relajante. Y bueno, les cuento que en las vacaciones de verano estuve haciendo esto con mis hijas muchísimo. Por eso le grabé estas cuatro recetas de las tantas que hicimos en el verano. Ahora que ya está durito, ya está listo para jugar. Así que se lo entrego a mi nena y ella pues ya hará lo suyo. Para el segundo slime voy a utilizar el mismo pegante escolar transparente. También le vamos a agregar un poquito de bicarbonato sódico. Pero en este caso voy a agregarle un poco de estas escarchas grandes. Yo a estas escarchas le llamo polvo de hada. Porque es lo que utilizo para dejarle a mi hija un poquito regado en el cuarto cuando el hada de los dientes viene a visitarla. Entonces yo lo que hago es que coloco un poquito de este polvo alrededor del cuarto para que ella tenga su ilusión de que vino el hada y dejo un poco de polvo de hadas. Entonces vamos a colocar este polvo de hadas. Y en este momento agregamos el líquido para lentillas. Súper fácil, nada más fácil que esto chicas. Es súper facilito. Ahora empezamos a revolver y a revolver. Si veo que hace falta otro poquito más, vuelvo y agrego otras gotitas y revuelvo hasta que se haga una masita slime. Aquí también mi otra nena me está ayudando a revolverlo porque este es el turno para jugar ella. Y como pueden darse cuenta, esto se hace súper facilito y súper rápido. Ahora lo que tengo que hacer es manipularlo un poquito, amasarlo con mis manos hasta que ya no esté tan pegajoso y sea mucho más fácil para jugar. Pueden darse cuenta al estirarlo, se ve súper hermoso, se ven los destellos tornasol del polvo de hadas o escarcha que utilicé. Y bueno, listo. Listo para que mi hija juegue con él. Vamos por la tercera receta y en esta ocasión voy a utilizar el mismo pegante escolar transparente. Y a este le voy a aplicar para hacerlo diferente un poco de colorante para comidas de color rojo. Vamos a hacer un slime rosado. Ahora voy a aplicarle el líquido para lentillas para hacerlo slime. Una pizquita de bicarbonato sódico. Y cuando vea que el slime está a punto de formarse voy a agregarle un poco de espuma de afeitar para hacer un slime fluffy o esponjocito. Le agrego lo suficiente. Aquí en el video pueden darse cuenta cuánto más o menos estoy agregando. Ahora simplemente lo mezclo muy bien, muy bien, muy bien. Se va a tomar un poquito más de tiempo al mezclarlo. Y está formado nuestro slime fluffy. Para que este slime deje de estar tan pegajoso va a necesitar un poquito más de tiempo amasándolo con tus manos. No te preocupes. Puede que al principio se vea así bastante pegajoso y difícil de manipular. Pero luego va a ir tomando su forma de slime hasta que pueda jugar con él sin tanto enredo. Aquí pueden ver cómo mi hija estaba jugando con él, lo estaba poniendo por la mesa. A ella le encantó porque era súper chicloso y se hacía súper largo, pero luego era fácil de recoger. Para el último slime vamos a cambiar el líquido para lente de contacto por jabón líquido para ropas. Cuando utilicé mi pegante blanco lo agregué en el bol o en la tacita donde lo estaba haciendo y luego pueden darse cuenta estoy agregando muy, muy, muy poquito de jabón y empiezo a revolver. Y este se tomó un poco más de tiempo en prepararse. Así que sigo revolviendo y después voy a agregar un poquito de colorante. Simplemente porque como ya era azul, quise hacerlo de un azul más oscuro. Así que le agregue un poco de colorante de comida. Luego le agregué poco a poco el jabón. Si pueden darse cuenta esta vez empecé agregando algunas gotitas, luego más adelante algunas otras gotitas. Y miren, súper fácil el slime se hizo. Este sí se dejó manejar bien. Al principio como todos los slimes se me estaba pegando de las manos, pero luego amasándolo y amasándolo se hizo un slime súper chévere que se estiraba súper bonito. Miren cuánto se estira, estaba bien elástico. Y bueno, ya saben que el truco de esto está en amasar, en amasar y en jugarlo y manipularlo con nuestras manos para que se haga más elástico y deje de pegarse en nuestras manos. Lo que voy a utilizar es el mismo pegante transparente, aunque podría ser blanco. Simplemente quiero que sea transparente para que ustedes puedan ver el color. Vamos a agregar un poquito. Vamos a agregar luego nuestro jabón. Este jabón que yo estoy usando es concentrado. Ustedes van a darse cuenta cómo se forma rapidito. Esto quiere decir que tiene demasiado jabón y el slime se va a secar mucho más rápido. Así que les recomiendo que agregue menos jabón. Yo no me había dado cuenta que mi jabón era un jabón concentrado. Pensé que era un jabón normal, pero no. Como pueden darse cuenta, le agregué mucho jabón y el slime se puso duro demasiado rápido y no se dejaba manejar. Esto es para que se den cuenta qué tipo de errores pueden estar cometiendo cuando realizan su slime. No tuvo que ver con que fuera un pegante blanco o un pegante transparente. Tuvo que ver en que le agregué demasiado jabón y ustedes vieron que inmediatamente se puso duro y ya después no se dejó manejar. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, como siempre les digo que pueden dejarme eso como comentario y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. También los invito para que en la caja de descripción de este video encuentren todos los enlaces a mis redes sociales así como videos relacionados a este. Si tienes alguna receta de slime que le gustaría que yo pruebe, por favor déjenme en la parte de los comentarios y yo las estaré probando en un próximo video. Si crees que este video puede ayudarle de alguna manera a las personas que conoces, por favor te invito a que compartas en tus redes sociales el enlace para que sí sean muchas más personas las que se beneficien de estas ideas. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo las sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao.